Ya nada, yo solamente quería media librita de arroz. Ay, Bea, tráigate, tráigate. ¡Ay, ay, ay, mi arroz! No ha de ser. ¿Qué gaste así la plata, vecina? Mejor compre exactamente el peso, lo que necesita. Oiga, Monse, ¿y en serio puedo comprar solamente lo que quiero? Sí, es en serio, mi besi. Y también puede comprar dos piernitas de pollo, un kilo de carne, cinco libras de maíz. Y así, todo lo que necesite. ¡Uy, qué bueno saberlo! Y tú también has rendido tu dinero comprando al peso en Santa María. ¡Santa María sí que rinde!